Voy andando por la ruta de la noche Amigos, seguimos agitando y cenando de música la tele de San Juan, por supuesto, a través de la pantalla de Canal 5, Tele Sol. Vamos a mostrarles, como lo venimos haciendo cada fin de semana, momentos únicos de música. Esta vez le tocó a la fecha número 6 de rock en las plazas. El Parque de Mayo fue la cita obligada para un nuevo encuentro con la música. Desenfocados, como siempre, demuestra de manera exclusiva la fecha número 6 de este gran certamen que busca consagrar a los mejores artistas de rock de nuestra provincia. Rock en las plazas, día número 6. Y entra por tus venas, explota en tu cabeza, también destroza tu corazón. Rock en las plazas, día número 6. Nuestro rock, es nuestro rock. Rock en las plazas, día número 6. Siempre lo deseas, aunque no lo entiendas. Rock en las plazas, día número 6. Es una gran adicción, es algo distinto, fácil de seguirlo. Rock en las plazas, día número 6. Es un problema sin solución. Rock en las plazas, día número 6. Rock en las plazas, día número 6. Rock en las plazas, día número 6. Es nuestro rock. Es nuestro rock. Rock en las plazas, día número 6. ¡A la orilla del trope! buns, ahora, bro! Un po-n brief bipolar. Levanta su frente al sol y lanza al aire su queja de una manera de canción. ¡Winca teua! ¡Winca teua! ¡Winca teua! ¡Te robaste mi potrillo! ¿Hacia dónde corre la distancia? ¿Hacia dónde el inspirado? ¿Cuánto sueño libre queda atrapado de un alambre que se inventa? Gonzalo Alcaraz de El Salmo, guitarra y voz. Hola, Quique Caballero en la batería de El Salmo. Hola, soy Carlos Pereira, bajista de El Salmo. Para desenfocado, es parte de El Salmo. Aguante el shock. Tú mires atrás porque esa es la verdad. Nunca odies porque no, no vas a olvidar. Busca la verdad y la bonita humildad. La que alegra el alma ya ojo soledad como la luna del amor que da el cielo de terror. y que se paseaba entre dos, por más que viva un caer. No entierran las paredes, los mares, no entierran las paredes, los mares, los mares, los mares. He intentado tantas veces buscando un camino a la maldad, la misma que el hombre va viajando. ¿Será que no entiendo y no comprendo tu libertad? No sé en aquel tiempo que nos mata más y más. He intentado tantas veces huir de ti, sin tener breve aviso de un pueblo extraño puede palmar, y hay que ver si la suerte va a acompañar. Muchísimas gracias, nosotros somos El Salvo. Hola, buenas tardes, nosotros somos S&A Anónima, yo soy Bunubo, guitarrista y cantante. Hola, soy Pichu, guitarrista y cantante también. Hola, soy Federico y soy bajista. Emiliano tocó la batería. El Salvo. 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 ¡Gracias! 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 Luis Falcón, guitarrista de Livonia Tomás Carrizo, tecladista de Livonia Cristian Lope, guitarrista de Livonia Salinas Matías, baterista de Livonia Facundo Campos, vocalista de Livonia Facundo Campos, vocalista de Livonia Portableуля ¿Vean deslizados de la longitud? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo es una gran mentira Controla nuestras vidas La calle es tan sincera Abre tus ojos, te libera No, no pueden destruir mi lugar Esta tierra No, no pueden destruir mi lugar Esta tierra No, no pueden destruir mi lugar No, no pueden destruir mi lugar Esta tierra No, no pueden destruir mi lugar Esta tierra No, no pueden destruir mi lugar No, no pueden destruir mi lugar No, no pueden destruir mi lugar